Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy estamos presentándoles nuestro inventario de vehículos en nuevos, los que contamos en SEAT Vallejo. El día de hoy me acompaña mi compañera Lupita que nos va a presentar esta Teca modelo 2020. Este mes esta Teca tiene seguro gratis y cero comisión por apertura. Te lo puedes llevar desde un plazo de 12 hasta 60 meses. Recuerda que también puedes venir a visitarnos o también solicitar tu cotización. Como pueden ver amigos, les presentamos este Ibiza SR modelo 2020 con un precio de $370,000 pesos. Se lo pueden llevar de contado o a crédito con el mínimo de enganche del 15% por la financiera de casa. También este vehículo cuenta con esta promoción de cero comisión por apertura y al seguro gratis. Y si quieres externar en este mes, enviamos tus documentos de manera digital por vía WhatsApp a los números que van a estar apareciendo aquí en pantalla. También les mostramos este Cupra León modelo 2019 con un precio de $560,000 pesos. Igual lo pueden adquirir con el mínimo de enganche del 15% a crédito o a contado. Recuerda contactarte al número que está en pantalla y cada semana se está actualizando nuestro inventario de signos nuevos. En caso de que te interese alguno, contáctate con nosotros. A los teléfonos que van a estar apareciendo de mi compañera Lupita y del área digital. Recuerda también que si tienes tu auto, también te lo podemos tomar a cuenta para que compres y estrenes uno nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!